Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te veo Yo quiero hablar con Satanás, yo quiero hablar con Satanás Pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar Pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar Una negra sabrosa que sirva para bailar Una negra sabrosa que sirva para bailar Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Aquí viene llegando! Satanás, a ti quiero pedir Satanás, a ti quiero pedir Una negra sabrosa que Dios no me ha querido ir Una negra sabrosa que Dios no me ha querido ir Y que sea muy rompera y buena para gozar Y que sea muy rompera y buena para gozar Satanás, oh Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Oh Satanás, oh Satanás, oh Satanás, oh Satanás, oh Satanás, oh te lo harás stormé ir ¡Gracias!